Aunque Revit te permite hacer una losa de concreto con sección Metal Deck, que se ve muy bien en secciones y detalles, en realidad en 3D sigue siendo una losa plana. En este video te enseño como usar una familia para modelar correctamente esa losa Zen. Bien, voy a comenzar mostrando esto que normalmente es como se modela una losa de losa cero o Metal Deck, como se conoce. De hecho losa cero es como la marca que se conoce en México, así es como se conoce. Pero es este tipo de losa que viene con una lámina canalada en la parte de abajo que le sirve como refuerzo en la parte inferior. Normalmente lo que se hace es que se agrega una losa común, en este caso le voy a dar aquí para ver. Es una losa común de concreto, en este caso le di 123.5 o 12.35 centímetros. Eso es porque viendo las dimensiones tú puedes encontrar la dimensión de cualquier tipo. En este caso yo voy a escoger esta de aquí por ejemplo, que mide 6.35 centímetros más la capa de compresión. Es por eso que yo escogí 6 centímetros de capa de compresión. Por eso tengo 12.35 centímetros o 123.5 y abajo de eso se le agrega el Metal Deck. A este aquí vienen algunas precargadas, por ejemplo esta que viene precargada aquí es la que se parece un poquito más. Y le damos ok y eso sería lo que nos muestra. Sin embargo está muy bien cuando haces un corte estructural o cuando tienes detalles constructivos, te sale muy bien. Sin embargo si nos vamos a una vista de 3D y le doy clic a la losa y la aíslo, podemos ver que en la parte de abajo no existe la lámina y no existen los canales. Es una simple losa plana y eso es lo que vamos a modificar. La podemos hacer realmente una losa que realmente físicamente tenga sus canales y la podemos mostrar de esa manera. Entonces lo que hice yo fue crear una estructura igual, simplemente la copié y la pegué a un lado. Lo voy a mostrar acá también en 3D. Y lo que hice fue duplicar la losa y darle ahora este nombre de LOD300 en el que como vendes la misma losa, simplemente le quité el Metal Deck. Ya no lo vamos a ocupar y le voy a dar ok. Entonces lo que voy a hacer va a ser cargar una familia que yo creé, se llama LOSA0LOD300. LOSA0LOD300 es un modelo genérico y lo voy a encontrar, lo pueden encontrar acá en modelos genéricos. Aquí está la familia, simplemente la podemos arrastrar y o también podemos aplicar aquí en estructura, elemento de componente de modelo y buscamos el componente de modelo. Y lo que hace es colocarse en la parte superior de la losa, esta es una familia que se coloca en una superficie plana y al colocarla aquí ya nos aparece por ejemplo en planta, aquí está. Lo único que voy a hacer es jalar y expandirlo a que ocupe todo el espacio de la losa y ahí se alcanza a ver. Ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar simplemente la losa, no voy a seleccionar esa nueva familia que hice, solamente selecciono la losa, la aíslo y como pueden ver ahora sí ya mi losa ya está acanalada. Y no solo eso, también tiene esa lámina debajo, también está modelada la lámina. Y ahora lo que voy a hacer es voy a alinear esta familia con la losa de concreto hacia la orilla, aquí como pueden ver ya está en la orilla. Y lo que voy a hacer ahora es replicarla por medio de una matriz a una distancia de 95 centímetros, que es más o menos lo que mide de ancho. Y lo repito seis veces para que cubra todo el ancho de esta losa, como pueden ver ya tengo todo cubierto, si prendo. Además de esta estructura vemos ahí como se alcanzan a ver los canales de la losa, perfectamente. Y para mostrar cómo se ve en un render voy a escoger primero aquí una vista en 3D y voy a mostrar como una cámara en esta posición. Es esto lo que tenemos. Lo voy a mostrar un poquito más grande para que se alcance a ver aquí en pestañas y voy a emplear esta vista. Lo voy a emplear un poquito también hacia abajo y voy a cambiar el ángulo también para que se vea mejor. Y con esto voy a emplear un poquito más para acá y voy a crear un render simplemente para que vean cómo se ve. Voy a poner una buena calidad y lo voy a renderizar. Como ven aquí desde el principio ya podemos ver que se ven ahí los canales del lado derecho. El lado derecho es el que acabamos de hacer con la familia y el del lado izquierdo es el simple concreto metal deck que viene por default en Revit. Como pueden ver la única diferencia es la vista en 3D. Tanto una sección transversal como un detalle constructivo en dos dimensiones te va a mostrar una losa bien definida. Pero en 3D va a ser un poquito diferente. Les voy a mostrar por ejemplo un proyecto que hice hace algunos años y que realicé también un render. Y usé precisamente esta familia. También usé familias para conexiones personalizadas. Pero eso lo voy a mostrar en otro video más adelante. Y de hecho esta imagen es la que tengo aquí en mi portada de mi canal de YouTube. Si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas y que actives la campanita para que estés pendiente de cuando saquen nuevos videos de tutoriales. Nuevas familias. O archivos de Dynamo para descargar también. Por cierto esta familia la puedes descargar. Te dejo el link abajo en la descripción. Y espero te pueda servir. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.